Me empecé a sacar fotos en mi pieza y después apague la luz. Estaba con una cámara, ya me saqué una foto y al verla noté acá, no sé si se nota en la cámara, acá, encima, arriba mío, una presencia. Ya, con toda la fe prendí la luz, conecté la cámara al computador, acá arriba había un ente, gris, como con humo, ojitos como dos huevos ovalados, una boca chiquitita redonda y con dientes puntiagudos, igual hicimos algo para saber qué significaba eso y según una persona que era especialista en el tema me había comentado eso, que era un gris. Pero Eli, ¿qué es un gris? En los colores, ya juguemos con los colores, existen escalas del blanco al negro, ¿cierto? No todo es bueno lo que sea blanco y no todo es malo lo que sea negro. Vayamos descalpando estas ideas a veces. Y asociamos a veces las cosas negras con las cosas malas, es algo a veces que es sumamente pesadas que juegan con los seres humanos. Son entes que les gusta apegarse a personas que ya de por si tienen carga negativa de emociones y se aprovechan de eso. Y se alimentan de ellas y provocan a un mayor desgracia para poder seguir alimentándose de ellas. Son como esponjitas, están creciendo. Y entre tomas ofreces, los más se agrandan y más su poder y más su potencial y se pueden, obviamente, ir apropiando de más personas. ¿Cómo te escogen? Como mencioné, a las personas que deben tener una carga emocional muy negativa, si están muy tristes, si están muy así como acongojados. Muy bajos emocionalmente. Si tienen todas estas cargas negativas, pues se pegan. O si el gris está al servicio de algún brujo o bruja, que a veces pasa, que hay personas que tienen este poder de hacer que tantas actividades sean sus sirvientes, el brujo puede mandar y decir, oye, yo quiero que esta persona independiente de su vida la tenga. Leyendo el chat, veo que Aurelita Andrea me pregunta, ¿y la psicofonía es como la ouija? Sí y no. Entendamos que la psicofonía es un medio de comunicación entre espíritus y el ser humano. Aquellos espíritus que puedan estar, lamentablemente, atados a un espacio y que no se puedan mover para ir, la psicofonía permite la comunicación. Uno tiene que ser alguien muy habilidoso para saber protegerse antes de ir a hacer una psicofonía y después de hacer una psicofonía, saber limpiarse. Uno puede llegar y entonces ya escuchemos cosas, porque puede ser quizá un familiar, pero ¿y si no lo es? Y aparte, hay muchos espíritus a los cuales les tienes que pedir permiso. O viejas a los cuales hay que pedir permiso para ingresar porque los espíritus se pueden echar. ¿Tú lo has hecho? Exacto. Psicofonías como tal, no. He escuchado muchas, me han ofrecido mucho, pero lamentablemente yo le tengo mucho respeto a la gente fallecida, ya de que por sí yo puedo verlos y quizás sentirlos y escucharlos. Si abro mi tercer ojo y mi don, puedo hacerlos. Yo no me atrevería a hacer una psicofonía sin antes prepararme energéticamente, sin protegerme, sin ir con un equipo preparado a hacer todo esto y que ellos después escuchen todas mis instrucciones. Porque si yo me siento en peligro o siento que alguien de mi equipo va a coger un peligro, yo los voy a tener que sacar de ahí. Quieren ellos seguir por el morbo de seguir grabando, lo que sé, yo los voy a sacar de ahí porque es un peligro para las personas que lo tomen a huevo. Sí, pues muchos jóvenes hoy en día lo hacen, mayoría youtubers, se ponen a grabar en lugares abandonados. Muchos y después van a darle alguna cuestión, se ven funados, se ven en un tema de... En sus casas les pasan cosas, tienen muchas peleas. ¿Y por qué? Porque están agastrando algo. Leyendo el chat, dice, ¿por qué no recomienda una lista de deseos? Bueno, consideremos que como había mencionado, nosotros estamos en el hemisferio sur. El sol se nos está alejando. La lista de deseos sería más adecuada para la fecha en que sea el solsticio de verano, ya que el sol va a potenciar nuestra lista de deseos y la va a atraer. Las manifestaciones de ese tipo. Yo digo más que nada incluso para las lunas, siempre dicen que para ciertos tipos de lunas, luna nueve, puedes hacer un tipo de efectos de lista de deseos y hacia manifestar. Bueno, yo siempre las recomiendo más que nada para los sursicios de verano, sursicios de primavera, porque son energías más positivas, podríamos decirlo, donde podemos jugar con pedir deseos y que esto se nos suceda. ¿Y alguna de las personas que están en el chat, ha hecho algún ritual que nos pueda comentar? También tenemos rituales como peinarse. ¿Peinarse? ¿Un ritual? Sí. Increíblemente para la noche de soja, si tú quieres que tu pelo te crezca en manera brillosamente largo y divino, pero tienes que peinar cien veces. Cien. Antes de las doce de la noche, lo ideal así como ya, llegó a las cien y después de eso, lo trenzo. Trenzas. Justo a las doce tengo que trenzar. Y después de eso, se supone que tu pelo va a crecer maravillosamente hermoso. Podemos darnos cuenta que tú ya partiste con tu ritual. Y a las doce voy a aprovechar de hacerme la trencita para que quede listo para que después de esto me crezca enormemente el pelo. Amigos, amigas, amigues, recuerden suscribirse, poner like, apretar la campanita en YouTube y el domingo vamos a estar subiendo este video, esta transmisión. No se olviden compartir, suscribirse y darle like para que crezca nuestra comunidad. Oye, ¿sabes qué? Dentro de los otros rituales de videos también hay uno que involucra lavarse la carita en la mañana antes de que salga el sol? Dicen que si tú te lavas en la mañana con esta agüita helada antes de que salga el sol del día de 24, tú vas a quizás ser eternamente joven y muy bella. Lo ideal es lavarte con esta agüita helada, bien bien la carita y dicen por ahí, yo he escuchado muchos de ustedes que lo han hecho y que sí, porque hace que tu piel se estire y después de eso vas a ser muy buenísima, se van a ponerse para hacer ciertas imperfecciones de la piel y obviamente vas a empezar a ir aspirando en la juventud. ¿Escucharon? Ya saben lo que tienen que hacer entonces, lavarse la carita antes que salga el sol. Y consideramos que hoy estamos primero que nada alejando las cosas, las malas intenciones, las malas vibras, aprovechando que el sol se puede llevar todas estas cosas negativas, de que se aleja vamos a aprovechar de todo eso que tenemos atrapado en el pecho. Entonces como el sol se nos aleja y no nos está aconteciendo, la lista de deseos se convirtió más que nada en una lista de alejar las cosas. Entonces estaríamos diciendo, ok, todo esto yo no lo quiero. Mucha gente en TikTok y en el social les acaba de decir, no, haz una lista de deseos porque es lo mejor, pero tienen que ver de qué hemisferios son. Porque si son del hemisferio norte, no más seguro que lo están recomendando porque el sol se está acercando mucho debido al solsticio de verano. Entonces es estupendo para estas flechas y es que suelo potenciar demasiado. Por eso mismo habías comentado que esto se hace a la inversa. Entonces tenemos que aprovechar de sacar todas estas cargas negativas, más que atraer por lo menos a este hemisferio. Recordemos, este hemisferio es distinto al de muchos TikTokers o Instagramers o grupos que están más orientados, como México, España, que son ya más desactivas que el hemisferio norte. Y obviamente lo que están celebrando es completamente distinto a lo que nosotros. Si siguen celebrando la noche de San Juan, quizás con los mismos rituales, pero por otra cosa completamente distinta, debido a que su sol se les acerque y tiene mucha más energía. Los quiero leer, dice, entiendo, entiendo. Bien, Nicole, muy bien, muy bien. Y cuéntame, ¿qué otro ritual podemos hacer que sea sencillo? Bueno, yo este la verdad no lo recomiendo. Ah, ya. Pero sé que muchos lo pueden hacer porque es un ritual sumamente llamativo, sobre todo para los jóvenes. Y yo, obviamente, yo no lo recomiendo, lo estoy comentando porque es algo que yo he visto que muchas personas lo hacen. Bien. Existen los espejos, o sea, los espejos de por sí son portales. Hay que taparlos para que no den el reflejo hacia la cama. Pero lo ideal de la noche de San Juan, que yo he visto que muchas personas lo hacen, es apagar la luz, conduce de él, se ponen frente al espejo, y a las doce de la noche esperan ver algo. Tenía quince años y una amiga hizo eso. Y después escuché un grito y se estaba quemando la pieza. Ella decía que vio algo en el espejo y por eso al salir corriendo empujó las velas. Cuando te aparece algo, ¿qué es? ¿Qué ves? Puede ser cualquier cosa, puede ser desde tu propio reflejo distorsionado, puede ser una entidad, puede ser un demonio, puede ser un gris, puede ser cualquier cosa que se cruce por ahí, puede ser eso. Los científicos te van a decir, es que no, tu cabeza, no es de mirar tanto tus reflejos, está distorsionando tu cabeza o algo por el estilo, pero por favor, seamos honestos, hay cosas que no son precisamente tus reflejos. Esto sí, como digo, los espejos son portales, entonces cuando no hay nada, hay algo mirando realmente, entonces por eso siempre he recomendado taparlo. Hay espejos que como no se pueden santiguar, se tienen que, o sea, que no se pueden tapar, se tienen que santiguar y además limpiar. Podríamos decir que los espejos también pueden cargar de energía. Y es verdad, esto de si se te rompe un espejo, son los siete años de mala suerte, o es un mito? Mira, realmente... No? Pero consideremos esto, si se te rompe un espejo, tú terminalo de romper lo más que puedas. ¿Por qué? Porque acabas de romper un portal. Lo bueno sea malo, lo acabas de romper. Terminalo de romper, ir a la basura con una bolsa negra, obviamente identificando para que la gente de la basura no se lastime, que hay que ir a los otros. Limpio todo tu espacio con humo, con obviamente barriendo, y compra otro y tal, y trata cuando venga el nuevo espejo de limpiarlo con humo, santificarlo, y que ocupe nuevamente su espacio. Yo he visto muchos hogares, en personas que tienen espejos, y no los botan, aunque tengan una cosa así, chiquitita, rota. ¿Eso les afecta en algo? Yo prefiero no tener nada roto. Nada roto. Más si son espacos. Prefiero no tenerlos si están brisados, levemente, fracturados. Prefiero incluso ocuparlos en otros tipos de brujería, ya que se pueden hacer cajitas de bricolaje con espejos otros. Prefiero ocuparlos para eso, hay que tenerlos en un espacio y que estén fracturados levemente. Hablando de estos temas también, de los muebles que te regalan, cuando a alguien le regalan un mueble de, ah, era de mi abuelita, de hace 60 años. ¿Qué pasa con esos muebles? Tanto más inertes, entonces no cargan a veces tanta energía. Hay que tener esas circunstancias, el mueble, no sé, justo donde, el mueble que te regalaron, no sé, justo en esa pieza hubo un fogo, o algo así como muy mortífero, o que yo preferiría no recibir ese mueble porque ya viene con una carne negativa, un tanto negativa. Pero si ese mueble no se fue de tu abuelita, y tu abuelita doraba ese mueble, y lo cuidó como hueso santo, y estaba en un espacio de buena energía, recibirlo con buena energía. Nunca en mi vida he tenido una cama usada. Encuentro que no. No, menos con un colchón que no es tuyo. Encuentro que no. Para dormir una noche, una cama de otra persona, así como, oye, tengo que ir a quedarme a tal parte. Pero no que te la regalen a tu casa. Para ti. No hay problema. Pero para vivir en una cama que quizás sea heredada de otra persona, o algo por el estilo, consideramos que nosotros dormimos, nosotros tomamos toda la energía en esta cama. Todos nuestros sueños quedaron en ella. Todas nuestras lágrimas, porque uno tiene que llegar a la cama, uno tiene que descargarse, viene de la casa, y uno hace después, un rato de cenar o de comer, se echa a la cama. Y se libera. Esa cama va a quedar, va a quedar quizás con esa esencia. Y no creo que quieras después tú seguir cargando con esa esencia. Además de desencambar los ácaros, las chinches que pueden haber. Sí, yo... Mejor. Quizás algo relativamente nuevo. Incluso una cama que hace poco, así como, es que fue solo usada una vez. Lo tuvimos de adorno, era la cama de invitados, y nunca se ocupó. Ya. Más comprensible. Ya. Para estar por ahí. Como desinfectar, descargar. Siempre el mismo concepto. Cualquier cosa que venga en esta segunda mano, si es ropa, se la va a con sal. Con sal. Sí o sí, con sal. Todo lo que sea armario, mueble, tuchería, cama, se limpia. Incluso a veces se puede colorear canela o sal, si se quiere limpiar bien. Incluso bicarbonato, si hay glores extraños, bicarbonato. Una buena limpieza, se aspira, se lava, y ahí recién después de haber laureado y limpiado de todas las formas pertinentes. Muy bien. Queridos suscriptores, no se olviden seguir, poner like, activar la campanita en YouTube para que no se pierda ninguno de nuestros capítulos. tú me comentaste que en Valparaíso se hacían rituales. Uy, sí. Bueno, Valparaíso podemos decir que a Concoja tiene un gran cúmulo de brujos y brojas. Quizás no tanto como Chiloé, ya que Chiloé es la cuna de muchos brujos y brojas. Pero Valparaíso igual tiene su buena cuna de personas con este tipo de experiencias. Entonces, yo tengo conocida que, de hecho, lo más seguro hasta el terreno del partido ya tiene algún tipo de ejecuario. Claro, son las diez y media. Deben estar en proceso. Exacto. Normalmente para este tipo de cosas van preparando bebidas calientes. sidra de manzana, chocolate caliente, algo que caliente el cuerpecito y ya sea en círculo de mujeres o en círculo mixto van preparando los rituales de estar en una hoguera hasta invocar algo, jugar con los aspectos de la energía. Hay muchos datos big en base de este tipo de cosas ya que incluso un mismo baile que es el interés y que se va a celebrar este mismo sábado en muchas culturas se considera ya de pacífico. Acabo de leer un comentario que dice alguien que el pué en la cueva del brujo se hacen rituales. ¿Tú conoces esa cueva? Sí, he entrado en esa cueva. ¡Ha entrado esa cueva! No te puedo creer. Nunca de noche porque en mi vida yo iría a ese lugar al que me pagaran de noche. Cuéntame, en este momento el espacio que abordaron ya de por sí era un espacio sagrado de que muchas personas con esta orientación de a la magia ocupaban este espacio y esta cueva lamentablemente está abandonada y muchas y muchas personas empezaron a ocuparla para hacer obviamente sus hechizos y consideremos que el puerto está inundada entonces el agua la conexión de que pueden hacer fuego la tierra los elementos es un espacio sumamente hermoso de vórtice energético pero está el tema de que dicen y yo lo puedo quizás un poco certificar de que si tú ingresas a la cueva del brujo completamente este te va a estar vigilando hasta que tú salgas de su terreno Wow ¿Y tú fuiste con alguien? Yo fui en ese momento con mis amigos a la cueva del brujo quisimos los valientes ingresamos no hubo ninguna normalidad hasta que salimos y empezamos a sentir esa sensación de oye Kiko que nos están mirando estamos en pleno bosque nadie aquí cerca de nosotros y de la nada nos evillamos bajo los metros Wow y que nos seguían y la sensación por lo menos para mí es 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 responsable de que nos seguían qué miedo y bueno insisto nunca de noche porque yo hasta hacemos que le tengo es un área verde en lo que existe que está cerca de el cejo de la cruz donde hay una cruz bastante grande cerca de ella está la cueva del brujo yo a ese como área verde le tengo mucha atención debido a que de por sí ya hay muchos trabajos de brujería buenas malas de lo que sea hay muchos trabajos de brujería y yo misma me he dado cuenta que para toda esa área hay veces que hay guéndigos y yo no me atrevería entrar en un espacio de noche con un web y digo de hecho tengo una estrella una vez también saliendo con mis conocidos nos estábamos divirtiendo yo siento algo muy extraño ya habíamos no habíamos entrado en la cueva del brujo yo siento algo muy extraño para cierta área y yo le digo a mis amigos no vayan no vayan no vayan vamos por acá vamos por allá pero no nos acerquemos yo un buen porfiado como existe en cualquier grupo de amigos se fue a meter para allá y me llama todo preocupado y así como una voz cacajos de mierda ven encontré algo y yo se toma santificándome haciendo todo mi situación de protección voy y que encuentro no un trabajo encuentro una serie de trabajos negativos y lo único que tengo que hacer es como ya bueno te fuiste porque tengo que bojar tu rastro energético tengo que bojar mi rastro energético y quizás ocultar esto porque si el brujo sabe que estuvimos acá puede que nos persigan wow entonces fue como y todos mis amigos así como bueno qué pasó y yo como este buen encontro todo esto y es como larguense porque yo ahora tengo que hacer algo para dispensar la energía ven y estuve trabajando para conseguir mojar nuestros arcos energético para ocultar al mismo tiempo todo esto pero fue de por por no vayas no vayas no vayas y si te digo que es por algo es bueno es que perdón pensé que no vayas una broca experta en estos temas porque te voy a estar diciendo en pedro no vayas qué manos puedes comentar respecto a esta noche de san juan que tienes para sorprenderme bueno esto también se usa en valparaíso específicamente en play ancha esta es una historia que tengo de un abonito que conocí y el cual me contó que la noche de san juan este es muy chistoso todos los abonitos saben decir quizás sobre todo en méxico que fueron a pelear al cejo con el diablo pero este me contaba otra cosa completamente distinta dijo que se topó con un ángel como un ángel sí dijo que la noche de san juan fue a buscar a su nieto el cual la andaba acajeteando por las partes de play ancha y él vivía arriba de play ancha después de ser desdiva y su nieto estaba abajo y en la conclusión y fue a buscarlo y en eso se le apareció un ángel y él no entendía el porqué se le apareció que se le vio dijo que era con mucha luminosidad alas y él no entendía porqué sentía mucha sensación de paz y tranquilidad y después se dio cuenta que claro mucho más atrás de él había como cinco personas siguiéndolo wow querían hacerle daño y apareció este ente maravilloso para espantarlos y para protegerlo él dice que después de eso hubo un perro blanquito que lo siguió hasta encontrar a su nieto y de ahí de vuelta wow lo estaba protegiendo le agradeció le agradeció le ofreció comida y no el perro así como no nada se fue y él dice que después de eso a la iglesia siempre le iba a dejar velitas en pos de agradecerle al ángel que él no sabía cuál era le iba a dejar cada tonto con velitas por agradecimiento que lo hubiese protegido porque de no ser por eso le hubiese pasado cualquier el ángel entonces se lo protegió en noche de san juan en una noche de san juan mira he tenido casos de niños sobre todo practicantes nuevos en donde sus gatitos a veces desaparecen por horas y después aparecen porque estos practicantes nuevos no saben mucho pero los gatos al ser guías normalmente protegen al practicante entonces salen a pelear y a proteger al practicante entonces salen y hacen como una rueda de protección y después vuelven ya directamente y a veces vienen con heridas con cositas y obviamente insisto cualquier gato negro que exista en espacio por favor protéjalo porque existen de verdad muchas malas personas que malentienden el concepto de la bruja que malentienden ciertas lecturas ciertos libros y de los cuales termina significando gatos solo por atraer dinero fortuna demonios lo que sea con tal de tener éxito y para eso existen otro tipo de cosas y otro tipo de fechas los cuales no es necesario sacrificar un animalito que no sea puro incluso siendo satanista es sumamente estúpido que sacrifiquen un animal porque los otros protegen a los animales que si quieren hacer un sacrificio lo que puedan hacer incluso es comida cualquier pastelito que hagan cualquier carnecita ya que tengan precortada dulce fruta pueden ser ofrecidos a cualquier de cada entidad de energía en la que ustedes crean y puede ser una ofrenda obviamente cada dios y cada entidad tiene una preferencia pero es mucho mejor ofrecerles así como hoy te ofrezco un poquito de hidromiel cerveza vino etcétera y un pedacito de pastel o un pedacito de chocolate un pedacito de fruta hasta sacrificando un animal exacto ahí yo concuerdo contigo no corresponde ya pues amigos amigas amigues muchas gracias por estar en línea con nosotras y haber escuchado todos los rituales que nos comentó la Eli muchas gracias por aclarar dudas también de la audiencia sobre todo con la lista de deseos que claro no la hagan ya Nicole espero que lo hayas grabado en tu cabecita no la hagas gracias a la audiencia no se olviden dar like suscribirse y activar la campanita las tres chiquillos igualmente muchas gracias por invitarme para mí es una experiencia sumamente divertida me encanta poder enseñarle a la gente sobre brujería y sobre distintas cosas así que cualquier cosa si te llega alguna duda me avisas y te mando las respuestas para que la próxima circunstancia la puedas resolver en el mismo instante nos veremos en otra oportunidad que estén muy bien comunidad muchas gracias Elizabeth nos estamos viendo cuídense adiós recuerden seguir a alotorner en youtube instagram tiktok discord y twitch nos vemos adiós chao Eli adiós Gracias por ver el video.